Obviamente, nosotros al ser una marca premium tenemos que ir dirigido a varios puntos, nichos de mercado, digamos. No todos, por ejemplo, nosotros, como a diferencia de otras marcas, no tenemos equipos tan específicos. Esa es una de ellas, enfocarnos al mercado que queremos tener. Enfocarnos también a nuestro desarrollo de penetración de mercado. Ahorita es desarrollar las estrategias para el final del año y desarrollar las estrategias para el inicio del año entrante. Otra de las cuestiones es conocer a mi equipo, saber cómo venían trabajando, el formar una estrategia de trabajo inmediata para este inicio, para estos primeros tres meses y para la finalización del año. Y de ahí hacer ajustes de reporteo, de estrategia, de algunas tácticas, de dónde podemos tener mayor fuerza para poder enfocar nuestros esfuerzos y nuestras fortalezas mucho mejor para este final de año. Yo creo que el hecho de que uno u otro, los competidores en general, tengan una estrategia muy enfocada a precios exactamente y que la hayan hecho muy agresiva, que incluso haya habido competidores que siguieran esa misma tendencia que inició hace unos años, nosotros no quiere decir que lo vayamos a hacer. Nosotros tenemos una estrategia delimitada. Queremos ser muy claros en ese punto en cuanto a aquí dentro del equipo, a seguir ese tema, a seguir dándole fortaleza a nuestro plan de trabajo, a nuestro plan de juego, haciendo una analogía con algún deporte. Es decir, nuestro plan de juego es este, nuestro objetivo es llegar a la penetración de mercado y a la cantidad de camiones que queremos desplazar en este año y el año que viene a nuestro ritmo y sin tratar de seguir las mismas tendencias de los demás. Es un riesgo, sí, pero creo yo que el seguir la estrategia de juego que ya tenemos nos puede dar mucho más certeza, más seguridad para poder alcanzar ese objetivo que si acoplamos o adaptamos la estrategia de alguna otra marca. Nuestro camión es el camión más seguro de la industria y ese es uno de mis objetivos, el dar a conocer que nuestro camión cumple con los puntos de seguridad, de tecnología, de desempeño que un cliente pueda tener. Y en seguridad me refiero a la seguridad de las personas que rodean al vehículo, a la seguridad de la persona que va manejando el vehículo y también a la seguridad que la carga que está transportando va a llegar a su destino final en el tiempo que está destinado a cumplirse. Y creo que nosotros estamos en esa posición, el seguir nuestro juego, seguir nuestra estrategia y estar muy enfocados, eso yo creo que es lo principal, estar muy enfocados al plan de trabajo, al plan de juego que tenemos para alcanzar las metas. Bueno, en venta de unidades tenemos un reto muy fuerte para el cierre de este año, como sabemos hemos tenido algunos baches en el camino que tenemos que reponer y cerrar el año con una penetración de mercado mejor que la que habíamos planteado, ese es el reto que nos puso nuestro corporativo. Y en cuanto a volumen de unidades también, ese es otro tema que nosotros vemos como complejo por las condiciones de mercado que estamos atravesando, por la competencia, etc. Esos dos puntos de venta y de penetración de mercado, vaya de unidades, de volumen de unidades y de penetración de mercado, han sido muy tocados en estos primeros tres meses. No quiero ponerlo como una adversidad comercial del país, pero sí las condiciones que tenemos ahora por el tipo de cambio, por las cuestiones económicas, por el precio de las gasolinas, por el precio del bíceps, etc., pues nos ponen en una situación difícil, que hace que nuestras metas para el año entrante sean mucho más retadoras. Tenemos una estrategia de demos. Este tema con los demos es darle a los clientes, bueno, darle a nuestros distribuidores camiones para que los clientes los prueben y que ellos, valganme la expresión, comprueben las bondades que tiene nuestro vehículo. En esta política en particular de demos, ellos pueden ver que la eficiencia que nosotros damos como anuncio de mercadotecnia, no nada más queda en un anuncio de mercadotecnia, sino que tiene un respaldo. Hemos tenido muy buena respuesta en los demos que ya tenemos ahorita, tenemos algunos demos con algunas flotillas, y los comentarios que hemos tenido son muy buenos. Esa es una de nuestras estrategias, seguir con el tema de los demos, ponerlos en el campo todavía más, trabajar con los clientes finales, trabajar con los distribuidores, darle seguimiento a las pruebas y ver que el rendimiento de combustible que nosotros tenemos planeado y que tenemos como objetivo se está logrando con estos clientes. Un par de introducciones que aunque al cierre del 2016 ya estamos trabajando con algo de ello, queremos hacer una introducción mucho más formal de ello, es nuestro vehículo madrina, nosotros le llamamos el VHD, el autohuller, trabajar en una introducción de ese vehículo, ya insisto, ya tenemos algunos camiones con los que vamos a empezar el año, hacer la introducción formal. El otro lanzamiento que vamos a hacer este año es el 6x2 Adaptive Loading. El 6x2 Adaptive Loading es un vehículo, como su definición lo dice, 6x2, pero el eje loco es retráctil. Se sube. Exactamente, y es retráctil conforme la carga que tiene, que va arrastrando. Entonces es un equipo eficiente, autónomo, que si sensa, válgame la expresión, que no tiene carga, el eje se retrae. Si sensa, que necesita un poco más de soporte y carga, baja el piso el eje. Entonces ese es otro producto, otra variante, sobre nuestro vehículo BN que queremos introducir este 2017. Esos dos modelos son los que vamos a introducir en el mercado. Estamos trabajando también en planes financieros. Mencionabas en alguna de las preguntas que si todavía tenemos los 6 meses sin intereses para poder 0% de enganche. Trabajando con nuestro equipo de la financiera, con Bolo Financial Services, estamos desarrollando todavía, tenemos algunos instrumentos más por desarrollar. No nos queremos quedar con solamente una o dos estrategias, sino tener una amplia gama de herramientas donde podamos tenerle a todos los tipos de clientes, no solo una frotilla grande, no solo una frotilla mediana, no solo un hombre camión, sino tener herramientas financieras para todos y que esté al alcance de todo nuestro producto. Aún y cuando somos un producto premium, no queremos estar enfocados solamente a un nicho de mercado de poder adquisitivo, sino estar disponible para todos.